Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri, estamos con una nueva apertura, en este caso nos toca FIFA 365, una colección que, bueno, si veis habitualmente mis vídeos, ya estaréis cansados de verme decir, que FIFA 365 de Adrenaline es una colección espectacular, pero con todas las letras, y no solo yo, no solo yo, más youtubers de nuestro país que, bueno, tenemos la suerte, entre comillas, de poder disfrutar de esta colección comprando afuera, comprando en un extranjero, porque aquí no se puede, porque aquí Panini no nos atrae, entonces, pues, todos valoramos lo que es esta colección, una cantidad de ediciones limitadas, espectaculares, cartas Milestone con... ¿Cómo os diría yo? Habéis visto ya la camiseta de Messi, levantándola en el Bernabéu, esa carta, ese cromo espectacularísimo, que merece la pena tenerla cualquiera en cualquier colección, como esas cartas muchísimas, ¿no? Y es una pena, la verdad es que es una pena que Panini no confíe en nosotros aquí en España para este tipo de colecciones, porque, la verdad, yo sé que hay muchos coleccionistas que estamos deseando tenerla en nuestro país, ¿no? Nuestros kioscos y poder coleccionarla y hacerla completa, que es algo bastante difícil, es algo bastante difícil, hay que dejarse mucho dinero y gastar gastos de envíos del extranjero, etcétera, etcétera, entonces, pues, eso se complica. Bueno, en este caso, como veis aquí, tenemos la lata, 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 la Team Box, como se denomina, una lata, bueno, yo ya llevo tiempo con ella aquí, o sea, que he esperado para poder abrirla, me la ansia, me puede, tengo que abrirla ya, tengo que abrirla ya. Mira, como veis aquí, el diseño es espectacular, como viene siendo habitual en este tipo de colecciones de Adrenaline internacionales, que son brutales, todo completamente dorada, con el logo de FIFA, etcétera, etcétera, y luego después pone por aquí, su precio es de 14,95, ¿vale? Como veis ahí la pegatina, 14,95€ y tiene 60 cartas, incluidas 17 cartas especiales y 3 cartas de edición limitada, o sea, que esta lata, esta Team Box es tremenda. Tiene una pinta tremenda, así que me dejo de rollos, vamos con ello, que seguro que es lo que estáis deseando ya, ver qué es lo que contiene esta latita, vamos a ver, a ver si no la liamos, no la liamos parda, abriéndola, la verdad es que está espectacular, estoy haciendo, bueno, voy a decir esto, estoy haciendo una colección de latas, bueno, yo las latas me las guardo, porque las latas son recuerdos de la colección y están muy bonitas, la verdad, están muy chulas y merece la pena guardarlas para, bueno, repetidos y todo eso, y esta está chulísima, como veis, con sus brillos en relieve y tal, está espectacular. Bueno, comenzamos fuerte, comenzamos fuerte, porque mirad lo que está aquí de estas 3 cartas de edición limitada, que son Arturo Vidal en el Bayern de Múnich, con ese 100 de control, esa carta es súper espectacular. Rafael Varane, el central francés de Real Madrid, con 96 en defensa, yo pensé que le iba a meter un 100 en defensa, ahí está Rafael Varane, con el mismo patrón en el diseño, y Juan Mata, con un 95 también de control, en el Manchester United, como veis ahí, parece que están en 3D, y unas cartas espectaculares, de verdad, es que, es que digo espectacular siempre porque no tengo otro adjetivo, o sea, es así, o sea, son tremendas, tremendas. Cartas de edición limitada, estas 3, y luego después tenemos por aquí, vamos a ver, desconectamos esto, un paquetito con todas estas cartas, y aquí me imagino que no vendrán nada más, porque esto es todo cartoncito, plástico, normalmente el año pasado en las cartas, o las latas, en las españolas venían espuma, como goma espuma y tal, y en este caso pues viene cartón, la lata está vacía, la dejamos por aquí, con su tapita, y aquí tenemos el paquetito, el paquetito, paquetito, vamos a ver las cartas especiales que nos trae, que es lo más importante, lo más interesante, porque las ediciones limitadas ya las hemos visto, y sabéis que hay una carta invencible en esta colección, a ver si nos toca, vamos, vamos a ello, tenemos aquí el escudo de la Juventus, tenemos a Rodrigo Betancourt, con la Juve también, Impact Signings, vamos a ser rápido porque si no, el escudo de la Roma, los diseños de los escudos también están tremendos, otra carta, Milestone, el Club América, con su cuarta posición en el Mundial de Clubes, lo marca ahí como un hito, como un logro, para el conjunto mexicano, Atlético de Madrid, fans favoritos, Gabi, ahí lo tenéis, calidad tremenda de esas cartas, y luego después tenemos aquí, cartas especiales, bueno, especiales no, cartas base, Javi Martínez, del Bayern de Múnich, Kevin Ameiro, del Atlético de Madrid, Marcelo, Bochetti, del Esparta de Moscú, Renato Tapia, en el Feyenoord, Aldo Leao Ramírez, en Atlético Nacional, de Medellín, Bruxa de Dortmund, Shinji Kagawa, el japonés, tenemos a Tiago Mota, el brasileño que es un clásico, que ya sabéis que estuvo en Atlético de Madrid y en el Barcelona, Federico Faccio, el ex-central del Sevilla, en la Roma, Iván Rakitic, Grimaldo, el canterano creo que del Barça, en el Benfica, Lorenzo Belgarejo, en Esparta de Moscú, Eric Botteguín, en el Feyenoord, Miralem Pjanic, jugadorazo, en la Juve, Edson Álvarez, Club América, Thibaut Molín, en el Eje de Varsovia, Diego Perotti, otro ex-sevillista, igual que Faccio, en la Roma, Jordi Alba, Daniele Rugani, en la Juve, Fernando, en el Esparta de Moscú, y aquí, ojo que viene por aquí, algo especial, y tenemos a Jean-Paul Boetius, con el Feyenoord de Rotterdam, Impact Singing, aquí tenemos más especiales, venga, Marco Reus, Fans Favorites, otra especial, Camerún, Carta Milestone, que es 5 veces campeones de África, ahí lo tenéis, la selección camerunesa, que si no recuerdo mal, creo que no va a estar en el Mundial, o algo así, no estoy muy enterado de cómo están los grupos africanos en el Mundial de Rusia, para el Mundial de Rusia, Jerome Boateng, Carta Fans Favorites, Bayern de Múnich, el escudo de la selección inglesa, por supuesto, y seguimos con las cartas normales, a ver, vamos a seguir, que seguro que viene salto al final, Yannick Carr, Ferreira Carrasco, por supuesto, Hamalainen, en el siglo Valsovia, Rebrov, Alisson, que porterazo me parece, es de los mejores porteros brasileños que he visto mucho tiempo, Alisson, sí señor, en la Roma, Felipe Melo, otro clásico, que incluso ha estado en Gracia y Santander en Primera División, en Gracia y Santander, fijaos dónde va, Felipe Melo, con el Palmeiras, Ben Sebatic, con el Ferenbaros, Lucas Moura, que se rumorea que va a acabar en el Málaga en diciembre, madre mía, Karim El Amadi, en el Feyenoord, André Gómez, Denis Suárez, Marcel Schmelzer, el capitán del Borussia Dortmund, Marcus Rashford, el jugadorazo del Manchester United, Renato Sánchez, que ahora está en el Swansea City, ya lo sabéis, Daniel Boca Negra, Atlético Nacional, Atem Ben Arfa, apartadísimo del equipo en el Paris Saint-Germain, madre mía, cuánto talento desperdiciado, Jerry Mina, este central que pertenece al Fútbol Club Barcelona, veremos a ver si da el salto o no, Isco, Alarcón, Wilmar Barrios, con Boca, Django Black, que en qué nivel está espectacular, Django Black, madre, quién lo iba a decir, Tamás Annal, con el Ferenbaros, y ojo que se viene, ojo que se viene lo último, lo último, lo último especial, vamos a ver, vamos a terminar esta apertura de esta lata con lo último, y tenemos, carta Power Up Defensive Rock, de Eric Botteguin, creo que se pronuncia así, Botteguin, suena a botellín de agua, o algo así, bueno, da igual, Fajenor, esta carta espectacular, como veis aquí tiene este brillo rojo, así como parece que está medio mate, medio satinada, con menos brillo del habitual, muy elegante, la verdad, carta especial del Fajenor, el jugador brasileño, lo mismo, esta carta de Brad Jones, que es un portero australiano, Brad Jones, que fue muchos años sub-bend en el Liverpool, jugó poquísimo en el Liverpool, y luego acabó llegando al Fajenor, y se hizo titularísimo en el conjunto de The Quip, y haciendo muy buenas actuaciones, este Brad Jones, que yo ya le tenía seguida la... bueno, sí, sí, ya tenía seguida la... no, porque he visto la bandera aquí, y he dudado si no va celando australiano, no, no, es australiano, Brad Jones, que le tenía ya seguida la pista, y que me alegro, me alegro de que le vaya bien en el Fajenor, es un buen portero, ahí está, Brad Jones, go al stopper, Antoine Griezmann, Game Changer, otra carta especial, también en este caso en verde, ese fondo así mate, satinado, así, que le falta brillo, normalmente las cartas especiales, pues tienen mucho brillo, ¿no? Les cargan ahí de brillos y de colores y de purpurinas y de todo, en este caso es al revés, ¿no? Y le sienta espectacular, me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho este acabado, Antoine Griezmann, como veis, Game Changer, Power Up, 97 de ataque, tremendo. Bueno, Julian Beigel, un jugadorazo también, joven promesa, que esperemos que siga despuntando en el bolsa de Dortmund, que hay player, ahí está con el acabado azul, claro, me he dado cuenta ahora, ¿no? Defensa en rojo, azul en el control, y el verde el ataque, ¿no? Por eso tienen esos fondos, a ver, para padres, para vida. Ahí está, Julian Beigel, Eric Bailey, el escuador del Villarreal y del español, Defensive Rock también, ahí con ese fondo rojo, ahí lo tenéis, media 90, y para terminar, estas cartas que son así plásticas, que son las que menos me gustan, que son cartas múltiples, vemos por aquí a Pogba y a Martial, cartas múltiples, Club and Country, es decir, que comparten el mismo club y comparten la misma selección, que es la francesa. Ahí los tenemos, Pogba y Martial, y por último, para terminar, pues tenemos aquí a Blaise Matuidi, a Marco Berratti y a Thiago Mota, en este caso es múltiple, pero porque son midfield en Guinea, o sea, porque son el motor del centro del campo del PSG, o eran porque Matuidi, ya sabéis, que ya no está, que está en la Juventus de Turín, World Possession 59%, muy bien, me parece perfecto. Pues ahí está, chicos, ahí está, me parece que está muy bien, muy bien, no nos podemos quejar de esta lata, porque nos traen todas estas cartas base para la colección, ¿vale?, para ir completándola, y todo este lote de cartas especiales, 17 en total, bueno, eso pone la lata, yo no os he contado, pero bueno, ahí están todas estas, no me negáis que es una colección tremenda, y luego las tres ediciones limitadas, que son estas tres, de Barán, Juan Mata y Arturo Vidal, o sea, yo creo que merece mucho la pena, ¿no?, merece mucho la pena hacerse con esta colección de FIFA 365, en el cuerto con esta lata, bueno, en la colección en general merece mucho la pena que nos gastemos el dinero en esto, mientras que no llega a Adrián, y bueno, aunque llegue a Adrián en España, voy a seguir haciendo esto, ¿no?, porque esto es tremendo, es tremendo, voy a llamar a Chrome FC, oye, Chrome FC, mándame, mándame sobre este cromos de FIFA 365 de Alemania, ¿no?, bueno, lo he dicho, si os ha gustado esta apertura de esta Team Box, si queréis ver más FIFA 365 en el canal, ya sabéis, tenéis que dejar vuestro like, ahí, vuestro like, comentar lo que os ha parecido, suscribiros al canal, que estamos cerquita de los 7.000, ya, estamos cerca de los 7.000, y eso significa sorteo, sorteo, sorteo muy especial, que tengo ya preparado, así que, no os queda nada, nos queda muy poquito para llegar a los 7.000 suscriptores, así que, venga, dale al botón de suscribirse, que es gratis, que no te cuesta nada, hombre, que no te cuesta nada. Así que, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!